Me dijiste que no podía tocar la guitarra. Me dijiste que no podía cantar en inglés. Te quejaste de mi voz. Vos porque sos un envidioso y no te conoce nadie. ¡Qué gracioso! ¡Va! I give her all my love. That's all I do. And if you saw my love. You love her too. I love her. Our love like ours could never die. As long as I have you near me. ¿Qué culpa tengo si no estudiaste? El amor es un show. He muy bien. ¿Qué culpa tengo si no estudié. Obaló el amor es un show.